Y para que leer un periódico de ayer Que te pasa a estar llorando por este negro otra vez Y para que leer un periódico de ayer Que paso, que paso, que paso mujer Tu no has querido entender que eres parte de mi ayer Que paso, que paso, que paso mujer No te preocupes por mi que por ti yo no lo haré Que eres mala, 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 mentirosa, poca cosa Me tiraste al aguantolo sin importarte muchas cosas Para que leer un periódico de ayer Para que quieres que lea una historia que ya paso Para que quieres que recuerde mi más grande error Tu eres lo peor, como un bus de septiembre en New York Y no me digas que te escuches que no ha pasado nada Si a medio diera noticia confirmada Si ya en la tarde, materia olvidada Ella es mala mujer, ya no te quiero ver Busca de otro que te quiera porque yo no puedo ser Para que leer un periódico de ayer Tú me buscas, me estás buscando Que es lo que te pasa, me veo llorando No me engañaste, no te arrepientes Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Que tú creías Fantasías, hipocresías y a tus mentiras Que me decías, mujer bandida, salve mi vida Y para que leer un periódico de ayer Y para que leer un periódico de ayer Que te escuches, no me pidas que te perdones Y que menos que en la marcha de este mundo Porque en el mismo no cabemos Y quien lo sabe, si quieres te doy la llave Para que entres al infierno Y pensar que en un momento fui tan tierno Contigo Más que tu amor, pues un día fui tu amigo Pero eres mujer y me lo demostraste Tú me engañaste, me trichonaste Tú me burlaste De igual manera Tu amor ya pasó de moda Vete, vete, vete y no vuelvas Tú eres mala, mala y traccionera Mala mujer Tu amor ya pasó de moda Así que vete de mi vida I don't want to see you now Tú eres lo peor que a mi vida le ha pasado Como dice el cinto Tú eres lo más barato que se compra en el mercado Tu amor ya pasó de moda ¿Y para qué leer un periódico de ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mujer? Tú nos queréis no entender Que tú eres parte de mi ayer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Mujer? No te preocupes por mí Que por ti yo no lo haré Tú eres mala, mala, mala Mencidosa, poca cosa Me tiraste al lavandolo Sin importarte muchas cosas ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Vete, que ya no quiero verte Aléjate de mí, te deseo mucha suerte Véjate de mi vida, oye para siempre Vete, que ya no quiero verte Vete, que yo me quedo con sexto sentido Evolución musical ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Analiza bien tu historia Y así podrás comprender Gracias por ver el video Gracias.